El cambio de una ganadería, el regreso de los bueyes a los encierros, el anuncio de los precios y de los abonos son algunas novedades de la Feria Torina 2023 que entre los días 12 y 17 se desarrollará en la capital y que ha presentado esta mañana el concejal de festejos y responsable de la empresa que gestiona la plaza. El edil Santiago López aseguraba que se trate de una feria de primera para una ciudad de primera. Tenemos un cartel que como conocíamos ya anteriormente, viene cargado de grandes figuras y ganaderías. Es un cartel de primera, con ganaderías de primera, porque así es la Feria Taurina de Guadalajara y por la que hemos apostado. Hemos reforzado el papel también de Guadalajara como capital taurina y queremos ser, por supuesto, un referente nacional en materia de toromaquia. Y que durará seis días. Desde el día 12 de septiembre al día 17 vamos a contar con seis días para poder disfrutar de toros en cada una de sus variantes y de sus espectáculos. El día 12 habrá una clase práctica con alumnos de la escuela de tauromaquia. Hemos intentado incorporar con mucho esfuerzo un acto que no estaba previsto y que al final hemos conseguido llevarlo a cabo y era dar esa fuerza, ese papel a la tauromaquia local. En concreto me estoy refiriendo a nuestros chavales que están en la escuela taurina de Guadalajara. Es decir, el mundo del toro, el mundo del torero local también necesitaba su espacio. Es por ello que junto con la escuela taurina y con la empresa hemos programado para ese martes, día 12, una clase práctica que además tendrá un fin benéfico y que será totalmente gratuito. Y se podrá verles torear unos seis serales que podremos disfrutar, como he dicho, de forma gratuita. También se celebrará la Capea Grand Prix. Posteriormente, y aprovechando este espectáculo, se ha visto oportuno continuar con el Grand Prix, que lo hemos llamado Capea Grand Prix, pero también con unas novedades. Este año va a ser totalmente gratuito y va a estar abierto a todo el público. El jueves llega el primero de los encierros. En miércoles tenemos previsto el concurso de recortes y el jueves ya empezaríamos con nuestros tradicionales encierros, en puntas, tan esperados por todos los guadalajareños y por todos los aficionados del toro, y que suponen también en la provincia de Guadalajara un referente. El jueves, que es el primero, tendremos la posibilidad de disfrutar y ver correr por la mañana a los astados de la ganadería El Pilar, que luego por la tarde serán lidiados por los diestros José María Manzanares, Roca Rey y Francisco de Manuel. Y es en la jornada del viernes cuando se cambia la ganadería. El viernes, de igual manera, los mismos astados en punta por la mañana los veremos en el encierro, y por la tarde serán lidiados por Morante de la Puebla, Sebastián Castela y Tomás Rufo. Pero he de decir que el viernes se ha producido, como se puede ya observar en el cartel, un cambio en la ganadería. Esto ocurrió a raíz de la información que la empresa adjudicataria comunicaba al ayuntamiento, que por un problema en las redes en el campo no era posible lidiar la ganadería prevista, que precisamente era la ganadería propiedad de la empresa, de los hermanos García Jiménez. Finalmente, la elección ha sido la ganadería García Grande. Para el sábado y para el domingo no se presentan novedades. El sábado 16 los toros serán de José Vázquez, como estaba previsto, y lo lidiarán los diestros El Fandi, Cayetano y Ginés Marín. Y el domingo por la mañana, en este caso, será la Correa de Arrejones, que como sabemos, tradicionalmente había sido los jueves, este año pasa al domingo, y ahí tendremos la ganadería de Ángel Sánchez y Sánchez para los toreros Ruiz Fernández, Sergio Galán y Sebastián Fernández. También recordó el acuerdo con las peñas para las mañanas de los encierros. Hemos tenido en consideración dar un papel también primordial a las peñas, como siempre se ha hecho, pero sobre todo en la parte del encierro, cuando ya sabemos que los toros llegan a la plaza y después está la capea de por las mañanas, reservándoles en exclusiva 2.000 localidades para todos ellos, con un acceso único que será a través del tendido número 3, de forma que garanticemos que las peñas de Guadalajara, nuestros peñistas tan importantes también en la Feria Taurina, puedan disfrutar de estos espacios. Y es cuando anunció la recuperación de los bueyes escoba. Y es que vamos a recuperar los bueyes escoba, que como saben son estos animales, estos bueyes, que una vez terminado el encierro, pues si son necesarios, evidentemente, van cerrando lo que es el recorrido, por si alguno de los astados se queda en alguna de las partes del recorrido, pues puedan ser conducidos junto con los pastores y el resto de personas que colaboran hacia la plaza. En breve se hará público un díctico con todos los precios, pero adelantó algunos de ellos. En resumen, podemos decir que va a haber un abono exclusivo para las peñas de Guadalajara, que está valorado en 48 euros, exactamente el mismo precio que en la Feria de 2022. Un abono joven de 65 euros en su grada joven reservada. Y luego va a haber una serie de descuentos especiales para otros colectivos, como pueden ser los jubilados, que tendrán, dependiendo del tendido donde se quieran situar, abonos desde incluso 80 euros, o las entradas que vamos a poder ver, el distinto elenco no de posibilidades, pero las mínimas van a partir desde los 26 euros. Es decir, facilitar desde la empresa, era una de las intenciones desde este ayuntamiento, también a todos los aficionados, independientemente de sus posibilidades económicas, el poder disfrutar de un evento cultural como son los toros. E informó que la empresa ha decidido mantener el descuento del 10%. La empresa ha mantenido ese descuento del 10%, que a pesar de no ser obligatorio en el pliego, ha decidido mantenerlo a la hora de determinar los precios para esta Feria de Taulina 2023.